¿Qué está pasando gente? Bienvenidos a otro vlog. Estoy acabándome de levantar. Tengo hipo. No sé por qué me levanté con hipo. Se supone que voy a correr bicicleta hoy como 4 horas. Pero creo que eso no va a pasar. No quiero correr bicicleta. Y el día me está ayudando a que yo no corra bicicleta. Así que no tengo idea de qué es lo que voy a hacer hoy. Por la noche tenemos trabajo en emisoras. Esa bicicleta está hecha leña desde la carra pasada. No sé. Tengo que también bregar en ella. No sé si lo haga hoy. Muy probablemente este vlog va a ser una mierda. Pero voy a tratar de darle lo mejor de mí como siempre. Y vamos a lo primero. Que es que se me vaya el cabrón hijo y almorzar. No voy a cocinar nada. Así que voy a pensar a dónde voy a comer. Creo que quiero tripletas. Yo estoy aquí en la luz de al ladito de casa. El hipo no se me va. Y acabo de haber un accidente, hermano. Se pararon ahí unos carros. Pero un accidente medio... Es brutal. La gente no se mueve. Fue más fucking presentado. Digo, yo no estoy grabando. Salimos en la búsqueda de la tripleta. Voy a ir a un sitio que está más cerquita de casa. Aquí cerca de... De lo que son las oficinas de triple S y eso. Se para una. Pero esa siempre se para de noche. Voy a ver si están. Me estoy raspando un tapón aquí en San Patricio. Porque el fucking semáforo no funciona todavía a 20 días de la temporada de huracanes. ¿Sabes? Porque ya no vale la pena ni tú decir cuántos días van después de maría. No, no. Es cuánto falta para la temporada de huracanes. Me voy a tirar aquí una movida. Ya van las tripletas. Pero ahora está cayendo el diluvio universal. Y no me puedo bajar del carro. Tengo hipo todavía. Esto sí es un almuerzo de campeones. Papita con casi bacon. Tripleta. ¿Qué pasa, Fluffy? Aquí estamos nuevamente. Y la verdad es que no voy a grabar casi nada de lo que voy a hacer. Porque ustedes lo han visto la otra vez. Vamos a hacer exactamente lo mismo que le hicimos la otra vez. Desmontarla completa. Engrasarla completa. Porque está... Está chocada. Vamos a por todos lados y todo. Así que... Grabaremos otra cosa, pero... Pues esto no los voy a aburrir con lo mismo. ¿Qué hacen? Nada, estoy cogiendo suerte. Ahora me vamos a quitar la ropa. Conozcan a Ernesto. ¿El original? ¿No me emplazo? El Néstor. El original. No me emplazo que se pasa en la radio diciendo yo soy el Néstor. No tú pones el Néstor, ¿no? ¿Otra selvatana? Cuéntame, ¿cuál es el proyecto aquí? ¿Cuál es el proyecto aquí? ¿Qué es el proyecto aquí? ¿Qué es el proyecto aquí? ¿Qué es el proyecto? ¿Qué es el proyecto? Terminado. ¿Cambiando la bomba? Bueno, esa no es nueva. No, pero está mejor que la que estaba ahí. Pero funciona. Ok. O sea, ya se acabó el proyecto. Se acabó. Estamos demasiado rápidos para ti. Tienes que pagar. Allá tienen un cojón de cosas en ese techo. ¿Qué es lo que funciona? ¿Y cómo sabe si... ...quintina ya? Córela. Ahí tumbó. ¡Pal carajo! ¿Qué? ¿No sirve? No, ya la tumbó. Ah, ya. Sí, sí, sí. Pero si se apega a la mía. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos reparando una unidad de televisión. Para nadie que tengamos problemas con el cojón de soldados. ¡Pero, tío! Vamos en el proceso. ¡Mmm! Mucho cuidado, abuelo, eh. Trató, pero como que... Tenemos cojón. Continuarámoslo en otra ocasión. Ya le dedicamos el tiempo a esto que le íbamos a dedicar. Esta es la limpia que le di en casa de tu suegría. Abregamos. ¿Viste? Como brega la familia. ¡Ahí se tuvo ahí! ¡Oye, es bien chévere esa señora! ¡Qué bien chévere! ¡Ah! ¡Hola! Está haciendo como que... Lo único que hace es pasar paño. Ya está nuevamente bien. ¿Quién se cagó? ¡No, cuéntame! Dime el diablo, mano. Están muertos por dentro, en verdad. Aquí alguien que tiene problemas deberían un gastrógeno. ¿No fuiste tú? ¡Tá caro! Fui yo porque yo se le doñé la casa. Estaba hechada por el barrio. La comida a los gatos le está saliendo mal. Oye, los gatos se tiran peito. ¡Durísimo! De verdad, el mío yo nunca lo he escuchado. No es tu gato, huevo. Es de Arlet. Es el mío. Estoy tratando de ayudarte. No, no, no. A mí me ayuda mucho el que no me escorro. Cabrón, estás dando vueltas como un anormal. Estoy tratando el conmigo de este. Diablo, deja de... Ya sé cómo cae. Ya terminé todo eso. Estoy aquí en casa para bañarme y seguir para el trabajo, pero... Tengo que darle una noticia a media, pero quiero adelantarle. El mes que viene me acaban de confirmar ahora mismo que vamos a estar saliendo a Estados Unidos a hacer un evento de ciclismo que está... Es una locura, honestamente. Y... Pues eso le voy a decir eso por el momento porque obviamente mientras cuando yo tenga ya todo concreto, yo tenga el pasaje, pues entonces les doy los detalles. Pero para que sepan, ya próximamente entiendo que voy a poder bloguear bastante. No creo que todo, pero voy a bloguear bastante. Es un evento, el evento más fuerte del planeta Tierra en ciclismo. Yo me atrevería a decir que es el más fuerte. Así que tienen que estar pendientes y próximamente les voy a estar dando detalles. Estoy pompeado y un poco asustado. Pero vamos a hacerlo. Aquí estamos otro viernes más. Ya son las ocho y media. Llevamos aquí hora y media de programa. Vacilamos un ratito con la gente, con las cosas que estaban pasando. Y yo no sé si vieron un video de una tipa que invitó a pedirle a la otra y puso un live. Y la esnubó. Y la tipa la sentó en una cuneta. Y la tipa se mojó la jaiba en la cuneta. Pues de eso estuvimos hablando. Y la gente se pone bien creativa. La verdad que mi trabajo aquí en radio es de las mejores cosas que puedo hacer. Porque el tener contacto con el público, la verdad que está brutal. Es lo más que me gusta. Pues nada, aquí estamos pasando hambre hasta las 12 y ya mismo nos vamos a comer. Acabo de llegar a la casa y me doy cuenta que parece que hay un virus o alguien explotando goma. Porque esa guagua tiene la goma explotada. Y esta otra también. Está nebuloso, ¿verdad? Son las 12 y 20 y yo estoy llegando a mi casa ahora a cocinar. Porque la piña está agria. Y decidí que no voy a comprar comida porque ya hoy gasté 10 pesos en el almuerzo. En una tripleta. Ayer gasté como 20 y pico pesos comiendo también afuera. Y mañana voy a almorzar afuera y por la noche también. Así que no podemos seguir gastando afuera. Tengo que entonces cocinar. Muy probablemente lo que me voy a hacer es un arroz blanco. Con huevo frito o con salchicha frita. Vamos a ver que hay ahí fácil. Yo lo que le voy a sugerir a Carrie es. Que cuando ella se vaya. Pues me deje. Me puede dejar como un bolsito con arroz blanco hecho. Y yo pues lo combino con lo que yo quiera. Vamos a tener que empezar a hacer eso. Porque esto de ser amo de casa los fines de semana. Y tener que cocinarme yo mismo. Mira para allá el jeguero de Jenny que yo tengo aquí. Si lo ve Carrie. Se ve un ataque. Y aquí hay huevo. Yo creo que va a tener que ser el arroz blanco con. Hay salchichas a las que a mí me gustan. Hay chef boy al día. Ustedes creen más. Hay pollo de lata. Ya nos empezamos a preparar para la temporada huracanes. Bueno ya quedó confeccionado nuestro banquete. Y después lo tenemos. Gracias por ver otro vlog. Oye hay un montón de gente nueva a los que no le hemos explicado. No skip. No pueden darle skip a los anuncios. Recuerden. Porque si no YouTube no paga. Así que somos team no skip. Lo vemos ahí. Lo dejas corriendo. Te vas a hacer las cosas que tengas que hacer. Y cuando empiece el vlog lo empieces a ver. Así que gracias a todos por estar ahí. Nos vemos mañana. Algo que no se me puede olvidar. Como es posible. Felicidades a todas las madres que están en su día hoy. Digo no hoy. Pero el día que lo están viendo. Es el día de las madres. Así que felicidades. Gracias por todas las cosas que hacen. Gracias por ver el vlog. Ahora sí nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!